Y ahora sí, desde Tarapoto, para todo el Perú, tu grupo, grupo, Fiesta Show, ¡óyeme! Dame el chiquito, dame el chiquito, el chico me darás, aunque te duela, aunque tú llores, el chico me darás En esta noche yo he venido a llevar al niño, será conmigo porque lo quiero y será muy feliz Te duele si, no llores más, un gran amor, siempre tendrás, te duele si, no llores más, conmigo irás, lejos de aquí ¡Luis Alberto Sánchez! ¡Este es tu grupo! ¡Fiesta Show, ¡óyeme! ¡Luis Patricio y Silán Catalina! ¡Como la goza! Dame el chiquito, dame el chiquito, el chico me darás, aunque te duela, aunque tú llores, el chico me darás En esta noche yo he venido a llevar al niño, será conmigo porque lo quiero y será muy feliz Te duele si, no llores más, un gran amor, siempre tendrás, te duele si, no llores más, conmigo irás, lejos de aquí ¡Leonardo Vela! ¡Leonardo Vela! ¡Este es tu canción! Te duele si, no llores más, un gran amor, siempre tendrás, te duele si, no llores más, conmigo irás, lejos de aquí ¡Denme a marcha! ¡Tú sí! ¡Vas para estudio!